Es mentira No es verdad No es así Lo que muchos Te hablan de mí Mi pasado Mucho tiempo Quedó atrás Hoy vivo solo Solo para ti Siempre en el mundo Vas a encontrar Gente que trata De hacer el mal Y no el bien Y son pocos Los que pueden Comprender Que nuestro amor Siempre, siempre Triunfará Y si hoy confías Tú en mí Corra a mi lado Y no mires Hacia atrás Y verás que con el tiempo Nuestro amor Saldrá adelante Aunque se opongan Con los demás Es mentira No es verdad No es así Lo que muchos Te hablan de mí He pasado mucho Tiempo Pero atrás Hoy vivo Vivo solo para ti Solo para ti Siempre en el mundo Siempre en el mundo Vas a encontrar Gente que trata De hacer el mal Y no el bien Y son pocos Los que pueden Comprender Que nuestro amor Siempre, siempre Triunfará Y si hoy Confías Tú en mí Corra a mi lado Y no mires Hacia atrás Y verás Que con el tiempo Nuestro amor Saldrá adelante Aunque se opongan Los demás Saldrá adelante Aunque se opongan Los demás Vivo solo para ti ¡Vivo! 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 ¡Vivo!